Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludar a través de vídeo a todos y a todas las alumnas y alumnos de la maestría en comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estoy encantado, estoy deseando poder estar en Loja, estoy encantado, les decía, de poder participar en esta maestría y de compartir con ustedes conocimientos sobre definiciones estratégicas, sobre planificaciones estratégicas y actuaciones en los entornos online, actuaciones para la gestión de comunicación y para la gestión de marketing. Nos vemos si todo va bien a partir del 5 de febrero para poder revisar los conceptos básicos que nos permitan estar al tanto de cómo manejar relaciones, de cómo conseguir objetivos, de cómo establecer planes para hacer actuaciones eficaces para las organizaciones en los entornos online y será también un placer no sólo acompañarles presencialmente sino reencontrarme con todos los compañeros de la UTPL y en particular con la profesora Verónica Altamirano con la que tendré el gusto de poder compartir esta nueva experiencia docente. Hasta entonces espero que les vaya muy bien y que podamos vernos, que vengan con muchas ganas de aprender, de transmitir, de compartir y de trabajar porque ese será el ritmo que llevemos en esta maestría. Les saludo, como les decía, con afecto y con ganas de verles.